qué tal amigos de youtube el día de hoy trajimos un viaje aquí a un ranchito que se llama el ranchito ahorita la vamos a descargar de la normal chichalacas qué bonito la vida de rancho bueno amigos como pueden ver estamos en tres de reversa aquí para descargar el viaje bueno amigos como pueden ver aquí estamos con el amigo con el amigo perfecto rodríguez qué bonita la vida de rancho miren ahí está el viaje de punta ahorita la vamos a descargar nos invitó un vasito de leche y no lo vamos a despeciar miren sí las barcinas no es que la gente más antes quedan bravas las barcinas no es bueno así es avanzar una ciudad estilo tigre tiene bonita coronadura y como remarse no no son malditas no si son los animales saben con quién pueden con quién no es si les habla fuerte o no sí no yo los rumores una zona j Force j j j j j j Però poder j j j j j j Gracias.